¿De polares? ¿Hicieron ejercicio? ¿Sí? ¿Tú nos tenías ahí más allá en la foto? ¿Ejercicio de polares? No, pues... Sí, pero la primera vez que nos tuvimos a pegar en el próximo ejercicio. Ah, ya, de los puntos. Sí. ¿No con lo que está en la clase? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando integramos, debemos que la función sea contínua en un cierto intervalo, ¿no es cierto? ¿Entre de ahí? ¿Vale? Hay funciones que no son acotadas, de repente. Entonces, cuando tenemos funciones no acotadas. No usted presenta en el integral. ¿Va a haber dos tipos? ¿Sí? Dos tipos de integral. ¿Sí? La integral es impropia, por ejemplo, nosotros vamos a tener una integral que... nosotros siempre integramos entre A y B, ¿no es cierto? Pero que va a ser... Sobre todo cuando es sintótica, con un bonejo o algo, yo quiero calcular... vamos a enterar un bueno así. ¿Sí? Entonces, este integral... Entonces, este integral... van a decir... van a decir, si acaso convergen... si es que existe un valor... y divergen si no existe un valor. Entonces, en un caso, es cuando los límites de interacción... no son acotadas. Acá puede ser que parta de A al infinito... o del menos infinito al B, ¿no es cierto? O del menos infinito al finito. ¿Bien? De hecho, en un solo caso, lo que está en un tres casos... pero más o menos similares. ¿En ese caso basta con que uno no sea definido? Sí. No sea igual a goberto. En ese caso, existe o no existe, digamos. Ah, ahí. ¿Ya? Y después, tú vas a decir... Yo tengo... en un intervalo acotado... pero justamente en un valor intermedio... o también en los extremos... no es... acotado. Por ejemplo... la parte de la producción... y ahí es asintótica. Nunca se acota. ¿Sí? Entonces, si ven justo en C, no es acotado. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un conflictividad... por tener el valor de C... esa función es acotada. Entonces, en ninguno de los casos... la función es acotada. O sea... ¿Cómo se ve acotado? Si hay otro valor de otra función... ya muestro que es menos que la acotada. ¿Sí? Porque acá no lo puedo acotar. Y acá tampoco. O sea, vale. ¿Bien? Entonces, tengo dos tipos de... de interal. ¿Ya? Que tenga como problema puntual. ¿Ya? Este caso es el más interesante. El segundo. ¿Ya? Porque de hecho, vamos a ver un problema... Uno ve que a lo mejor es una interal es súper sencilla... pero si la función no acotada... en realidad no existe. ¿Ya? Eso es lo que vamos a visualizar. ¿Ya? En el otro caso, cuando la interal va de ver infinito a infinito... que por ejemplo, yo hice este dibujo, que es una campana del otro. ¿Cierto? Se usan un modelo de estadística. ¿Sí? Para depurar la problema de una de los málvores. ¿Ya? que nunca se junten arriba... ¿No sería continuo? No. No es continuo ahí. No. Pero es... De aquí hasta acá es continuo, y de aquí hasta acá es continuo. ¿A su medida eso? Sí, pero no se dice que no es continuo, sino... porque para que sea continua, yo tengo que definir la función en C. Y si uno definir la función en C, la función en C es continuo, pero no es continuo. En realidad es el que no va a contar. Pero la más buena es la misma idea. ¿Sí? Hay un corte. ¿Sí? Entonces no un corte de función que sea en así. Sino que hay una cíntota justamente en ese punto. ¿La cintura no está acá? Sí, exactamente. O sea, tal como usted decía, Mario decía, acá tenemos una cíntota vertical, acá en C. Acá tenemos una cíntota horizontal, que está en igual C. Ahí luego voy a mirar de esa forma. Mirá. Bien. Entonces, la primera es que la... supone este caso. Dice que hay una función que parte de A. Hasta ahí está bien. La parte de la función ahí, se ve, no hay ningún problema. Y después... ¿Cierto? Se va hasta el equivo. ¿Qué problema? O sea, ¿cómo es el culo sin tira? De A hasta el equivo. Sí. De A hasta el equivo. Bueno. La idea es la siguiente. Es suponer que acá existe un valor B. ¿Sí? Fíjense que entre A y B, la función como es? Continua, ¿no es cierto? Sí. Por tanto, existe la integral. O sea, yo podría calcular la integral de A hasta B de F de X por D. ¿No es cierto? ¿Sí? La integral de A y B. La integral de A. Pero yo quiero calcular cuando eso se va a infinito. Entonces, ¿qué sería hacer con el B? El límite. Hacerlo tender A. Infinito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Ah, del culo es enteral hasta ahí. Pero el límite. Digo, ¿qué pasa si el B se va a infinito? ¿Sí? Y eso es lo mismo que se entera. Y como decía recién, esto puede converger, que existe, o diverge. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Se ha dado un número? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y puede existir o no existir. Porque la posición sea continua. Nosotros sabíamos que si la posición es continua, siempre existe el interés. Pero en este caso, como no está apotada, puede ser que no exista. El segundo caso es el siguiente. Ahora dice que va por ahí esta B. Esa es la función, pero para acá se va a la infinito. Ya hay neutros en los sintóticos, cuando es sintótico, yo le hago como que va a existir. ¿Ya? Cuando no es sintótico, lo digo así. Entonces, ¿cómo calculo la integral, digamos, de acá, del menos infinito hasta B? Haciendo un A. Un A, ¿cierto? Hago un A bien acá, ¿cierto? Y quiero calcular. Pero yo creo que es menos infinito, entonces, ¿qué hago con el A? Que tiende a menos infinito. Que tiende a menos infinito. ¿Sí? Por tanto, la integral de menos infinito a B es nada más que la integral de A hasta B, pero con A tendiendo a menos infinito. ¿Se entiende? La misma logica. Entonces, ahí tengo el otro caso. ¿Se trabaja en el otro caso? ¿Sí? 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 Entonces, se ve, es bien. Bueno, y el tercer caso, la sensación de la integral de menos infinito a infinito. ¿Eso es lo que es? Hago un A que tienda menos infinito y hago un B que tienda más infinito. Claro. ¿Sí? la función va así. ¿Sí? Hago un B que tienda más infinito. ¿Sí? Y hago el calcular del menos infinito al infinito. ¿Sí? Hago un B que tienda menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo la integral de aquí hasta acá, que sería la integral entre A y C de F de X. Pero como es el menos infinito, hago el límite cuando A tiende a menos infinito. ¿Cierto? ¿Sí? Tiene que converger ambas. Si hay una de ellas que no converge, no existe. Pues aquí esta existe y esta no. Pues aquí no existe. Pero el plasito menos existe. Chao. ¿Ya? Entonces, este caso va a generar. Como si tengo de los dos casos, pues bueno, en todos los dos casos que hemos visto anteriormente. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esa es la estructura de la integral de primera especie. Donde la función no es acotada en los intervalos de integración. ¿Sí? Entonces, ¿C le agradezco un infinito o un menos infinito? Antiguo. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a reconocer ese tipo de integral impropia. ¿Cuándo aparece el infinito? ¿Sí? La segunda especie que vamos a ver después es más complicada de verla. Porque no aparece al infinito, digamos. Entonces, ya a veces estaba en presencia de una impropia y no me doy cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Veamos este caso. Veamos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué dice? La integral entre uno y infinito, la integral entre uno y infinito, de uno partido por X y por D. ¿Qué diría hacer tú? Hacer... que el menos uno tienda a... a ver... Poner un B. Poner un B. ¿A dónde? De arriba, que tienda infinito. ¿No es cierto? Hacer la integral de uno hasta B. ¿Sí? De la misma integral, ¿no es cierto? Que tienda... El límite de D. Pero el límite que B tienda al infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería el límite cuando B tienda al infinito. Bueno, 10 integrales de F a ser los órganos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el integral? Logaritmo natural de X, ¿no es cierto? Evaluado entre uno y B, ¿no es cierto? No, bueno. Ah, si uno partido por X, ¿sí? Sí. Entonces, me va a quedar el límite cuando B tienda al infinito. Evaluado en B, logaritmo natural de B, menos logaritmo natural de 1. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si el B tienda al infinito? ¿Cuánto es el logaritmo natural? Y logaritmo natural, ¿cuál es el que es? Presente, ¿cierto? Recordemos que tiene la función. Esa es la función logaritmo natural. ¿Qué pasa si el X aumenta o este número aumenta? Aumenta, ¿cierto? O sea, se va al infinito. Ese es el resultado va al infinito. Por tanto, diverte. No es cierto. ¿Qué dice ahí? Diverte. Ah, diverte. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Diverte y decir por qué nunca juegan esto. Nunca llega a ser... No, no, porque es como... Calculamos que... Si yo hago la gráfica de esto, de 1 por aquí por ella, la función que yo estoy calculando ahí, lo estoy calculando lo siguen. Es la gráfica de 1 por aquí por ella. 1 por aquí por ella. Estoy calculando la literal desde 1 hasta el infinito. Entonces, si lo veo, lo estoy calculando como el extra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por allá nunca voy a controlar eso. Es como si tuviera, aunque sea, una gotita y se va a excavando de agua. En principio, lo estoy echando de agua y se va a excavar. Si lo puedo controlar eso, por ejemplo, si le he echado la gotita por ahí, y esto se parara, esto es... No es infinito. Exacto. Bien. Bien. Lo vemos como área, entonces. O como integral. O sea, si es para una probabilidad, por ejemplo, lo que se está haciendo es que es positivo. De la probabilidad, si yo calculo entre menos infinito e infinito, ¿cuánto es la letra? 1. Bien. Veamos el siguiente caso. Men infinito a 0. De B a 0. Ya. O de A a 0. Sería la integral de B a 0, de X por L a 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 X. es igual a la integral entre A y B a 0. de X por L a X por L a X por L a X. El límite de la limitación de A. La limitación de A es infinito. Bueno. Perfecto. Ya. Reculemos entera. ¿Cómo reculemos entera? Dejándola. La E. Sería 1. ¿Ah? Lo mejor se le va a hacer es cuando se le va a infraccionar abajo. Esa es la multiplicación. Exacto. Por parte. Entonces hacemos 1 igual a 4. Ahí. Ahí. Entonces, siempre polinomio, a menos que sea logaritmo. ¿Sí? Y el de B, esto es lo que sobe. Sería... D elevado a X por DX. ¿El de U cuánto es? D de X. D de X, perfecto. ¿Y el de B? No. Ese. 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 tende al menos infinito. ¿De qué? U por B. Una vaca. ¿Cierto? U por B. Sería X por L o X. Evalado entre A y 0. ¿Cierto? Menos. Menos. La integral entre A y 0. ¿Cierto? De B por D1. ¿Cierto? L o X. Por D. Por D. Cuando vuelvo en 0. 0. Cuando vuelvo en A, me quedo A por L o A. Menos. La integral de L o X. L o X. Evalado entre A y 0. Se puede que era el límite. Cuando A tiende al menos infinito. De A por L o A. Cuando vale 0. Mente a 1. Lleva a 0, 1, sí. Menos. Con el menos la fórmula. Más. L o A. ¿Cierto? ¿Qué pasa si tiende al menos infinito? Menos infinito. Esto es 0. Sería menos así. Una cosa así. Menos infinito por L. Menos infinito por L o A menos infinito. Pero L o A menos infinito. ¿Qué pasa si tiende al 0? 0. ¿Cierto? Menos 1. ¿Ya le dan a Niemann? 0. ¿Cierto? Que L o A menos infinito. 0. ¿Cierto? Porque L o A cuando se va al infinito. Se tiende al 0. Ya. ¿Cierto? Pero acá tengo una forma indeterminada. 0. Sí. No, acá no es 0. Porque el límite de 0 por algo no es 0. ¿Cierto? ¿Sí? Aunque hay números sí. Pero los límites no saben. ¿Sí? Entonces ahí tendrías que convertirlos de otra forma. Podría ser, por ejemplo, Lópita. ¿Cómo no lo es Lópita? ¿Sí? Entonces también tendrías el límite. Cuanto da de infinito. También infinito. Entonces en este caso, si quiero hacer Lópita, tendrías que construir la división. La división se construye Lópita. Entonces vuelvo a hacer el L para abajo. Pero si el L lo va a hacer abajo, le pueden estudiar negativo. Sobre todo. Menos 1 más L abajo. ¿Sí? Esto no lo tomo. De hecho, puedo el... Yo sé que el límite va a leer 0, así que debería dejarlo hasta ahí. Bueno. Y por Lópita, ¿cómo era la regla de Lópita? ¿Cómo era la regla de Lópita? ¿Se acuerdan o no? Cuando yo tenía que el límite cuando un número X tiende a cualquier número. ¿Sí? ¿Sí? Un grado infinito, en este caso, lo estamos hablando de eso. De una función. Dividido por otra. Esa es la más la división. Y me da infinito partido de uno infinito. ¿Ya? O 0 partido por 0, porque ya están todas las determinaciones. Yo puedo usar Lópita, y voy a Lópita. Que sonaba que el límite, cuando X tiende a 0, pero el área de arriba, partido por el área de abajo. Esa es la regla de Lópita. Ojo, la derivada de arriba, partido de la derivada de abajo. No es la regla de división. La derivada. ¿Ya? Porque algunos se equivocan y aplican la regla de división de la derivada. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, este yo sé que vale 0. ¿No es cierto? ¿Sí? A ver. Supongamos que no se acuerdan mucho que el límite, cuando A tiende a menos espíritu, DL a O A, vale 0. ¿Sí? Hagan ensayos con su calculadora. ¿Qué significa infinito? Muy grande, ¿cierto? ¿Y qué significa menos infinito? Bien grande, pero para abajo, negativo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pongámosle el caso, digo, ya, el A tiende a menos infinito. Pongámosle que tiende a menos 100.000. ¿Sí? Es un número grande. Entonces, digo, ¿cuánto es E L A O menos 100.000? Póngale 100, ¿no? O 1.000. 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué está en relleno? No, no. ¿Dónde la quieres? A la ría de 1.000 da 0. ¿Sí? L A O menos 1.000, póngale. Sí. El 100 da un número, pero... El elevado con paréntesis, ¿cierto? De la 0. ¿Sí? Entonces, se pueden acortar de esa forma. ¿Sí? Ahora, hagan el intento de este, ahora. Pongan de nuevo 1.000. Es como el 1.000, ¿no es cierto? Sería menos 1.000. Por E L A O menos 1.000. 0. ¿Me da 0? ¿Cero? Sí. ¿Y 100? ¿Menos 100 por E L A O a menos 100? Eso me da un número. Pero... Ya, ¿no es todo? Y ahí pasa a ser indeterminado. Porque debería dar para todos los iguales, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Obviamente, con los dígitos de la calculadora y todo eso. Cuando le pongo 0, me da un número. ¿Sí? Largo, pero... Entonces, también pueden testearlo así. Pero, generalmente, cuando hay multiplicación, es porque se hace la lópita, lo otro así. Hay que convertirla a una fracción, eso sí. Porque el lópita no dice que son solamente más fracciones. ¿Ya? Y tiene que dar infinito partido de infinito y 0 partido de 0. No puede darme infinito partido de 0, por ejemplo. No. ¿No? Y tampoco 0 partido de infinito. ¿Sí? De esas dos formas tienen que ser. Ninguna otra. ¿Sí? ¿De infinito partido de infinito? O, o más menos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a botar lo mismo. ¿Sí? Porque, mire, este me da menos infinito, ¿no es cierto? Sí. Y cuando el a tiende a menos infinito, menos por menos da más. ¿Y L A O infinito cuánto me da? Póngale L A O mil. 0. No, L A O mil. No, L A O mil. L A O mil. No, para error matemático. Póngale 100. 2 y algo, un número. Gigante. Gigante. ¿No es cierto? ¿De infinito entonces? ¿No está listo? ¿Sí? Ah, ahí está. Miro, a menos. ¿Sí? 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 Tengo 2. Tengo 2. Tengo 2. Tengo 2. ¿Cómo se lo ve? Por 10 a la 2. ¿Sí? ¿Sí? entonces este en si me está dando infinito infinito dividido por infinito porque arriba me da infinito y acá abajo me da infinito entonces ahí puedo usar regla L'Hôpital y por la regla L'Hôpital sería igual a que la derivada del de arriba con respecto a A, ¿cuánto vale? A de 1 1, ¿no es cierto? 1 1 ¿y la derivada del de abajo con respecto a A? A de 1 ¿cuánto? E E elevado a 1 A menos A A menos 1 ¿por la derivada del de arriba que sería? menos 1 ¿no es cierto? menos ¿sí? acá era menos 1 y acá era L'Hôpital, ¿no es cierto? ¿sí? eso estamos calculando ¿sí? 1 más L'Hôpital ¿qué pasa si la tiende a menos infinito? si la tiende a menos infinito ¿esto cuánto me queda? infinito ¿no es cierto? y 1 partido por infinito ¿cuánto es? determinado no el INDE 1 1 partido por 10.000 póngale ¿cuánto? 1 por 10 le va a menos 0.4 o sea, 0 con 0.00 y 1 partido por 100 millones a 1 millón póngale por tanto ¿a qué tiende un número bien grande? 1 partido por un número bien grande ¿a qué tiende a? sí, sí, sí ¿o sea tiende a? medio infinito no, a 0 ¿a 0? sí, tiende a 0 ¿no? tiende a menos 2.000 millones ah, claro porque va a haber un número que llegue a 0 exactamente ¿sí? entonces yo pongo un número bien grande 1 partido por un número bien grande se va haciendo más chico y tiende a 0 ¿ya? entonces esto va a tender a 0 esto también tiende a 0 y esto tiende a menos 1 por tanto el resultado de este de este integral vale menos 1 ¿sí? grafiquemos con GeoGebra ¿me entieras un nombre convergen? convergen 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 porque me da un valor exacto ¿la aplicación? grafiquemos la función con GeoGebra que nos quema unido podría ocupar GeoGebra el insertante no se lo de la gráfica así que no se lo de la gráfica no se lo de la misma para cortar la versión light x por lox esa es la función ¿sí? ahí tengo la función ahí también funciona L ¿sí? así es la resulta la función ¿no? x y va del menos infinito hasta el 0 ¿sí? o sea va de ahí 0 de allá de allá hasta 0 ¿sí? entonces estaría calculando con la parte negativa hasta ahí esto da menos 1 ¿sí? entonces da menos 1 ¿ya? pues incluso lo puedo hacer con el mismo acá GeoGebra o Wolfram alfa como quiera calcularlo la integral de que en este caso f de x porque lo definí arriba la integral de x por elevado a x paréntesis no se lo que lo quiero vale me lo voy a agregar ahí x por ejemplo x ¿no es cierto? desde menos infinito y infinito se queda esto hasta 0 ¿que es infinito? es infinito ¿que es infinito? ¿Qué es infinito? es infinito Vamos a ir a 1, voy a darme a 1 Voy a un LOL Enrol 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 Integral Desde Men infinito, infinito va a ser W Hasta 0 Dx Por m Men infinito Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Aquí, vamos a ver. Bueno. Ya, ahí la calcula, y si por qué el geofére lo que está X por el OX, no lo puedo calcular para hacer, lo que tiene. Si lo pongamos Lo ponemos integral Tengamos un deslizador X por exponencial de X Tengamos la idea de X Y dejemos desde una Hasta cero ¿Cierto? Si, o no, tal cual en el georgiebre Me dice, ¿Quiere crear un deslizador para A? Si, crear un deslizador Y el A yo lo voy a ir moviendo como yo quiera ¿Crea de menos inscrito hasta 0? Si, el A lo voy a poner menos 5.000 De menos 5.000 Hasta 0 Porque no puede ganar eso Voy a poner 0 Con inscrito 0.01 ¿Vale? Entonces, voy a hacerlo bien chico A ver, no se ve como está en el celo A ver, no se ve como está en el celo La 20 a.000 No se ve como está en el celo No se ve como está en el celo No se ve como está en el celo Gracias. 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 La gráfica la puedo visualizar bien acá con GeoGeo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se sale sobre el income que tiene marcador la ley? con la integral cuando hago el cálculo integral me deja marcado el área y con la integral entre tanto y tanto funciona en la fx si y luego me dice de donde hasta donde quiere calcular no se ocupan esos programas no se ocupan esos programas es importante porque este ayuda ayuda a visualizar y a ratificar los cálculos ¿sería de alta a cero? exacto ¿copio el anuncio? si, el anuncio y luego regalar no así es que meterlo en los talleres si, una cosa así hasta 1800 ya aguanta 1831 oh, que miedo a s de 1 infinito de 1 partimos de 1 partimos por el cuadro como la ría de 1 partimos de 1 partimos de 1 partimos Gracias.